Deja Sirve sirve, yo la tomo, yo la tomo Deja, déjala Estás grabando, quiero foto yo Igual, captura pantalla Ya bueno, captura pantalla Bobby ataca, ataca al del celular Oye si, está hermoso Dios, es como la que vimos ayer ¿En serio? No, esa sí que no Que bonita A ver, a ver, a ver Tranquilo, tranquilo No la maten No la maten No la maten Hay una caja de popcorn en la cocina La podemos guardar ahí Está desecada